Durante la semana, volvemos al Evangelio de San Marcos, que como hemos visto, nos va desgranando el seguimiento de Jesús. Lo vamos siguiendo paso a paso. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta, ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta a los odres y se pierden el vino y los odres. A Jesús le gusta mucho la comparación nupcial. figura muchísimo el término nupcial, hablando del encuentro con Dios. Léete, por ejemplo, el cantar de los cantares y te vas a dar cuenta cómo tiene un tinte eminentemente nupcial ese encuentro del esposo con la esposa, que es Dios con su pueblo, con cada uno de nosotros. Pues bien, Jesús dice, mientras se tenga el esposo, pues hay que estar en el gozo, hay que estar en la felicidad, porque hay siempre un panorama de esperanza y de camino. Pero cuando se raptan al esposo, hay que ayunar. ¿Esto qué quiere decir? Nos raptan al esposo a través del pecado. El pecado nos quita esa presencia nupcial, esa presencia amorosa, cuidadosa de Cristo con nosotros. Como el esposo cuida a la esposa y la ama, el Señor ama a su iglesia, nos ama a cada uno de nosotros. Pero caigamos en la cuenta que hay un momento en el cual podemos perder esa luz tan hermosa a través del pecado. Por eso el gran enemigo de cada uno de nosotros es el pecado, que nos quita esa presencia maravillosa de Dios. Por eso, Señor, que comprendamos que estar contigo es maravilloso. Estar contigo es lo mejor, porque contigo, Señor, el panorama de la vida abre todos sus horizontes. Nunca nos sentiremos ni ahogados ni aplastados, porque contigo siempre es caminar, pero caminar en el brillo de una vida nueva. Pero cuando el pecado llega, como que nos atascamos, como que entramos en una oscuridad. Por eso, Señor, regálanos siempre estar libres de todo mal y de todo pecado. Queremos hoy agradecer al restaurante Fogón de Palo junto a la Hacienda Charrascal, que son un servicio maravilloso de bienestar. Les agradecemos de corazón porque nos han permitido, desde sus instalaciones, que están al servicio de todos ustedes, entregar estas reflexiones del Evangelio. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.